Yo pienso que nunca hay que olvidar de dónde viene uno Yo pienso que las raíces de uno son las cosas más importantes que uno puede tener en su vida No olvidemos de dónde venimos, venimos de los sueños No apartas, tratas, tratando gente de en medio Juntos del aire, que te secaba en ti la piel, mi amor Yo soy la calle, donde te lo encontraste a él No me compares, más que a la tierra en un pincel por ti Y perdonad, que yo no me parezco a él, ni a él, ni a nadie Que dará la música cuando no haya quien amar Que dará la música con un despertar Que dará la música es nuestra verdad La música no hace todo, hace todo, sin durar La música no 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 hace todo, sin durar